Jugador Domen Vázquez de la jornada Ataque estático, balón para Delgado y ¡pum! Hacia abajo acá el Delgado Hay un agujero atrás en el vuelo, la verdad El pick and roll, ¿no? No pueden dejar esa grieta Porque además el team es más inteligente A la hora de buscar los contactos y encontrar viajes a la línea Marea por dentro, Sola, buena la combinación Delgado hace volar al defensor y se apoya en tabla Otros dos más para Ángel Delgado Una única temporada, ni siquiera completa en Miami Heat Se ha pasado más tiempo en la Liga de Desarrollo Dos más uno ahora de Ángel Delgado, no le paras ahí abajo Combina muy bien Marea y Ángel Delgado, ¿no? Desde el que se cayó, yo creo que se ha combinado con el gol Alec Brown Al mano a mano, Alec Abramovic Solo lleva tres puntos que pueden ser tres con este tiro No, eso es extraño en el Balcánico Otra para Bravo, Sola Dutan entre los dos, Sola de tres Tampoco Adam Sola Y otro rebote de Delgado Otro rebote para Delgado Imparable y abajo Tres, ocho, cuatro, cuatro Bueno Sí Y los entrenadores supongo que mirando el calendario, ¿no? Porque al estudiante le queda Valencia Obradoiro, San Pablo, Burgos El calendario está complicado, ¿no? Los colaboradores también tienen al de nuevo J.J. Barea iniciando las operaciones con Neymar y Juricic Balón por dentro para el Balcánico Aguarda debajo de la zona Jugada será el controlador Y a Abramovic yo creo que le gusta recibirla a medio campo Para ya ir en velocidad lanzada, ¿no? Y por eso le pedía el balón en el anterior Juan Barea Abajo Delgado Oh, gratis Barea Buen pase, buen pasecito Y la definición también notable de Ángel Delgado Pero qué asistencia de Boricua Y muy bien Ángel Delgado Sin frenarse en el corte, ¿no? Algunos pibos tienen tendencia a frenarse La se ha ido cortando Y el pase ha llegado por detrás de la espalda de su defensor Ese robo de balón de Abramovic Es un dos contra uno en la compañía Delgado Balón para Delgado Delgado Transforma y dos Va a subir de Ángel Delgado Está imparable este tío ¿Cómo lo frenas? Son ya 24 puntos 10 rebotes para Ángel Delgado 30 de valoración Y lo decías tú Es que estaba defendiendo muy sólido Los unos contra unos La comunicación Los cambios Esa manita de Abramovic En el cambio por delante Inocente de Novak Y luego cómo están interpretando, ¿no? Después de recuperar Correr Fíjate la manita abajo Siempre Tan irregular la defensa hoy De Movistar Estudiantes Con momentos De plenitud absoluta Sobresalientes Y otros de De Agu Suscríbete a nuestro canal Domen Vázquez